La Melancolía y el Querer Tuviste plata y decidiste comprar Muebles que nunca vas a usar Y hoy te voy a buscar Y no me vas a disfrutar Muebles que nunca vas a disfrutar Esta es mi forma de amar Mi mente no puede soñar No tengo nada en que pensar Niego mi vida en espiral Y hoy te voy a buscar Y no me vas a disfrutar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muchas gracias gente, gracias por venir